muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal estamos aquí con otro vídeo más en este caso pues el último vídeo de este especial de verano en el canal va a ser el número el vídeo número 5 después de diferentes juegos así con temática más o menos veraniega que tengan agua y todo ese arroyo bastante calor no precisamente como en esta época del año este en concreto va a ser un poquitín diferente vale porque no va a estar tan relacionado con el clima pero sí que va a estar relacionado con algo un poquito veraniego como es el tema de los parques de atracciones en general y de la feria también todo ese arroyo también es muy de finales de verano por ahí y de verano en general y este en concreto vale es theme park vale theme park tengo entendido por lo que pone la página donde lo descargué piratongui vale donde lo descargué gratis que es fácil de encontrar en google vale ponéis theme park descargar en español y es fácil de encontrar vale esa página si no la pondré en la descripción pues bueno pues la página donde la han con donde encontré el juego pone que es creo que el primer juego de la historia vale porque es de el 94 y como dije en este en este último vídeo iba a traer un juego red así que este videojuego es más más mayor que yo un animas que en teoría es el primer videojuego sobre un parque de atracciones vale de gestionar un parque de atracciones creo que es el primer videojuego de la historia en eso y bueno aquí podemos poner el apodo aquí creo que no cambie creo que no cabe el nombre del canal así que vamos a ponerlo así y ya está vale y bueno aquí para empezar pues podéis continuar la partida todo lo típico vamos a poner nuevo propietario yo ya tengo más o menos puesto podemos cambiar el nombre del parque vale no he sido muy original y le he llamado parcote vale aunque otro podría ser jefoparco alguna mierda así para que tuviera que ver con el canal no algo así y bueno pues se puede cambiar el nivel de simulación vale vamos a ponerlo en completa que es lo que viene por defecto visitantes felices normales exigentes esto también es un poquito el nivel de dificultad no o no podríamos ponerlo todo en el medio no sería el equivalente supongo a dificultad medio normal entonces nivel de simulación simulador visitantes normales nivel de inicio medio estudio ponentes todos no sé a qué se refiere otra cosa que tengo que comentar como muchos juegos del especial esta es mi primera partida este juego no lo no lo había jugado en mi vida lo conozco un poco de ver algún gameplay pero que no lo no lo había jugado en mi vida nivel de oponentes medio has jugado antes no esto es importante bueno aquí podemos elegir el país entre comillas porque realmente partimos con un dinero de base y ningún país nos llega el dinero no nos llega el dinero para comprar ningún parque de ningún país más que el que te viene desde el principio que es reino unido que sí que es verdad que no pega mucho con el verano no reino unido de por sí pues suele tener un tiempo bastante lluvioso y bastante normal y yo no yo si pudiera comprar alguno pues compraría brasil o algo así para que pegase no algo de europa no por lógica alguno así de eeuu también no entonces vamos con un reino unido que es de dificultad fácil al ser el primero aunque tengo entendido que el juego tampoco es muy fácil en general años libres de impuestos a qué viene de estudio claro y aquí está el el clima no pega no pega con esto de lluvia y tormenta ahora es que hay que darle a comprar terreno vale vale no lo está desviando ahí está ya está empezamos ahí entonces claro el tema es eso que es por cierto el tiempo el tiempo va rapidísimo el tiempo pasa los días como si fuera no sé va demasiado rápido es de mi gusto lo que pasa es que no me acuerdo dónde se podía cambiar eso a lo mejor en especial aunque espera vamos a hacer una cosa vamos a salir bueno esto es completa vamos a ponerlo completa bastante es fácil vamos a bajar un poco sí bueno este es el mapa entonces ahí ponemos carreteras el castillo elástico siempre es atractivo especialmente por su precio y te lo dan gratis con un recubrimiento resistente a los vómitos vale y pone imagen normal tal seguridad muy malo pues podemos ponerlo aquí pues podemos ponerlo aquí wow wow aquí era vale lo primero es construir un camino hazlo pulsando en el icono este es el asesor es lo que quería es como un poco el tutorial vale para empezar vale vale es lo que quería estaba un poco perdido ahora tercer camino pulsando con el pierdes de los cuadros que propagan hacia el camino de la entrada lo siguiente será elegir una atención pulsando vale vale la que ya hemos elegido pero bueno no hay más o qué vale 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 Sitúa el castillo aquí pulsando Volver, no te preocupes si te equivocas. El siguiente paso es colocar la entrada hacia la atracción. Mueve el ratón y pulsa un bala. Debemos situar ahora la salida de la atracción, por donde saldrá la gente. Sitúa aquí. Aquí. No, lo estoy diciendo aquí. Debes unir la entrada de la atracción al camino para que la gente pueda utilizar la atracción. Pulsa sobre este icono para escoger la cola. Ahora se actúa la cola de aquí hasta aquí. Claro, es que es porque está el camino. Bueno, la he construido de la peor manera posible. Esto lo vamos a quitar. Sí, sí me deja. He hecho un coso muy raro. No sé por qué no se unen. Ahí. La gente tendrá hambre, así que pongamos una tienda. Esto también te dará dinero. Pulsa sobre el icono de tiendas. El señor Whippy batirá un delicioso batido de helados para calmar la sed, pero no reparará en los gastos. Ah, vale, aquí hay que ponerlo aquí. Ahí. Vale, helados. Mister Whippy. Ahí está. Preciadamente. 25. Vale. Verás que hay personas esperando fuera del parque Así que abre las puertas pulsando O O pulsando sobre la entrada Ahí está Tu parque está abierto Es hora de contratar a algunos trabajadores Para que cuiden de él Pulsa con el bar Contrata este espectáculo Para abandonar a la gente divertida Y seca con mal Vamos No sé ¿Qué es esto? Hombre hipopoto El hombre hipopoto Ok Mucho esfuerzo Ve cuantos que contratemos Increíble Ah vale A lo mejor A lo mejor se refiere a Un cargado O un mecánico Hombre tío Hombre tío Otro Mecánico Ah vale Aquí Verás que la gente tira basura No tengo el tis Verás que la gente tira basura Si contratas un encargado La recogerá Pusa el beer En el botón A ver Lo que pasa es que la zona es tan pequeña Que no sé dónde Tiran la basura Pero bueno Puede que Que a tu castillo elástico Si Está ardiendo el castillo Ahora ya lo está arreglado Vale Me da que ya acabamos Esta especie de tutorial Hostia Mira Bingo Highway Acaba de adquirir Algunas acciones De tu parque Ahora le puse El 20% De tu parque Que caro Vamos a ver El otro modo de pantalla Ah Vale Si es más grande Entiendo Entiendo Vale Creo que debería subir el precio De tus helados En un 20% Lo que pasa es que no No me he enterado mucho De la movida En algunas cosas Mira Mira como llueve A ver Eh Precio de venta Ahí Vamos a subirlo Ahí ¿El mecánico o qué? Ah bueno Están en ahí Vale Vale Es que no me jodas Vale Para mover Con el Con las flechas El control No estoy habituado Mira 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 Hay toda la gente Yendo A parte de atracción Que maravilla Bueno Vamos a poner Alguna atracción más No A ver A ver A ver Esto Pero es que Por ahí Bueno A ver A ver es cuando pasa el año, cierto, cierto, oh, negociación con la plantilla, cuidado, has fallado en intentar llegar a un acuerdo salarial, pero a la plantilla no le ha gustado el tema, ahí, sí, porque la gente aún puede ir aquí, sí, estoy viendo que la gente aún puede ir, vale, es que pensé que no podían ir al castillo, pensé que puedo, a ver, negociación tengo que pulsar, en serio hay que pulsar, así para llegar a un acuerdo, y sigue sin querer, no dan su, no, que cerdos, a ver, posibles clientes cero, me cago en la leche, vale, el que sobreprecio de los helados, más aún, que no quieren, no quieren, claro que no quieren, déjame ver lo de los días, somos artificiales, que grande, lento, es que no sé si es el lento, puede que sea el lento, es que antes le di al lento y no, iba rapidísimo en los días, ah, vale, que hay que ir, vale, 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 ya pillo como va, que hay que ir presionando más hacia la derecha, bueno, aquí el, los mecánicos, que, la regla es, venga, y esto tío, el hombre pollo, sí, creo que así van, creo que así los días van más lentos, creo que sí, es que van con calma, bueno, vamos, 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 arreglar el castillo y toman con calma, y esto, a ver, con esto, vale, vale, ahí, mundo de los globos, ahhh, esto también hay que ponerlo así, la salida, ahí está, el congo loco, claro, es que faltan más atracciones, claro, es que faltan más atracciones, a ver, parece que no sé si podrá la gente pasar, a ver, lo vamos a conectar así, lo vamos a conectar así, me ha salido un poco largo, pero aquí, claro, aquí como va la gente, está el problema ahí, ahí está, ahí está, ah, bueno, están entrando, igualmente, o sea, claro, pero, es que no podéis entrar, es ahí, ahí es la salida, claro, se están confundiendo, entonces estamos perdidos, pero alguno irá por aquí, aquí está el, el mecánico, y esto, ahhh, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí, sí, la salida, ahí, la cabaña, vale, yo diría que ahí puede pasar algo, no creo que haya problema, para ir, para salir, pues por ahí, claro, sí, vamos a quitar los juegos artificiales, porque es que los tengo puestos siempre, y hombre, está bien, pero no sé, ya es un poco exagerado, ahí está, ahí está, ahí está la peñada, creo, a ver si se monta esta señora, ¿no? está sudando completamente, atracción, a ver, más, qué sé, ya que están pasando por aquí continuamente, pues bueno, vamos a intentar, a ver, a ver, a ver, Ah, tiro al pato Ah, claro, le puedes cambiar el nombre Tiro al patote Casa de cagarse en los pantalones No me va a cagar Cágate en los pantalones Tampoco No, pues casa del horror Y no me dejas Es que no entiendo por qué no me deja Poner el nombre de antes, casa del horror Pero ya el nombre de por sí Que por cierto, yo creo que así avanza más lento Los días avanzan más lentos Casi que lo prefiero así Es que cagáña es un nombre un poco soso, ¿no? Ah, y por encima no me deja poner la ñ, ¿eh? Qué sastre Cabana Entonces le vamos a poner cabana Cabana No sé Es que no me deja poner la ñ No sé por qué Esta mierda Globo Watch Mira, yo qué sé No se me ocurre nada Vale Es pan inglés, además Es pan inglés total Esto, ¿eh? Hostia, esto entonces Claro, esto es... Sí, esto es mierda Esto que están dejando Solo creo que es Creo que es basura Cafetería Lo que sé Vale Me tienen que cerrar el vídeo después de esto, ¿eh? Después de estos nombres Me tienen que cerrar el vídeo Por el bien de la humanidad Verja protectora Voy a poner estas cosas también Bueno, vamos a poner esto para mí Eso, ¿qué es eso? No hayle sueña, ¿te? Increíble A ver qué dicen los clientes Gente contenta Bueno, hay bastante gente contenta Estoy hambriento y sediento Sí, muchos quieren comida Hamburguesas Refrescos sin sed Básicamente Vamos a beber del charco Básicamente Vamos a beber del laguito este A ver si A ver si les gusta el laguito A ver Así que a no ser que pongas más cafeterías ¿Cómo haces eso? Ahí está Jefo Park Cuatro total 1998 Novenos estamos El profesor Monibax Ya es que con el nombre Y el bingo Highway Que también Tienen acciones De nuestro De nuestro parque Pues Es que claro Tu récord en seguridad es excelente Unos Mil La popularidad de tu parque es mediocre La tecnología de tu atracción es mala La valoración de tus atracciones es mala El público de tu parque piensa que es excelente Bueno Algo O sea El más rico La satisfacción Está bien Te va poniendo estadísticas Y cosas así Claro Aquí te va poniendo el balance Nos estamos arruinando Y Y bueno Lo demás es que claro Lo demás es de gestión Realmente Me encanta el Guau Me chifla Ah no No está No está Vale Esto está bien Pero es que si no Y la salida Ahí Ahora sí Vale El precio de los tickets Es un único en ese Mira Ahora aquí ¿Quieres que los ponga altos? Los pongo altos A92 A ver Sé que la calidad Comienza por la propia casa Pero esto es estúpido Puedo subir el precio Sí No lo uso Mira A100 Para que no te quejes Y aquí No sé si estoy haciendo Esto bien Ahora sí A ver si así pasa Es que parece que no puede pasar No sé por qué Mira lo pongo ahí Si no puede pasar ahí Mal vamos Y esto En teoría Un poquito ahí Si ahí no puede meterse Mal vamos Es un poco Es un poco Lo que no me gusta mucho De este juego Es que Como que la El público se confunde ¿No? Es como que Es un poquito Son un poquito tontos ¿No? Y tienes que ponerle Y tienes que ponerle La salida O la entrada A la atracción Pero vamos Perfectamente Puesta Porque si no No se van a No van a entrar A la atracción Básicamente A ver Voy a contratar A más gente Porque esto es un cachondeo Ah Que no hay pasta Claro Básicamente Que no hay pasta Es que no sé Que hago Subo el préstamo Y el precio De las entradas Mira ya tengo Bastante pasta Vale Ahora sí A ver Aquí hay que ir pulsando ¿Verdad? Hacia la derecha ¿Verdad? Lo máximo que podamos Creo que Hemos negociado Un hombre osito Un mecánico Lo que es A un guarda Bótamo Vamos a ir poniendo A A más peña Porque es que si no Buf Se me cerró Por un momento Se me caló Por un momento Y pensé Que se me iba La partida A tomar por culo Básicamente Como así Vamos a salgar Por recaso Yo no No he salvado En ningún momento La partida Y ahí Poniendo cafeterías A Tutiplen Y también Se pilla un poco La idea De A lo que me refiero Con que esto Es un poco Que pega con el verano Me refiero Pues Hombre El tema De parque Parque de atracciones Feria Y todo eso Pega bastante Con el verano Creo yo Vale Y por eso Lo he puesto En este especial Vale Me dice otra vez Lo de los tickets Este tío Quiere A ver Es que me lo has bajado Completamente otra vez Es que a lo mejor Esto es de antes De que De que estuvieran Números rojos O no sé No sé Antes de pedir el préstamo Me da la sensación De que esto es antes de Sí Sí Creo que es Creo Creo que es Anterior al pedir el préstamo Me lo he guardado De aquella manera Sí Porque además Sí Aquí Aquí no teníamos un castillo O sea Ya no me acuerdo Creo que sí Que habíamos puesto un castillo ahí Que me costó Poner la entrada Sí Que aquí Aquí pusimos Letrina ¿Dónde está la letrina? Ah, bueno Está aquí Vale Vale Tira el pato Claro Es que no lo vamos a poner ahí Vamos a ponerlo Aquí Por ejemplo Y hacemos esto Voy a tirar el pato Vale Vamos a ver Aquí si puedo poner Ah, mira Negociación Es una manera de negociar Un poco rara Esta, ¿no? Lo de Claro Cuando dice Yeah Creo que es Que lo has hecho Creo que es Que has negociado Pero es un poco rara La negociación Es simplemente Pulsar Para Dar la mano Y ya está El concepto es Rarete Sí También se le nota También que es un juego antiguo Se le nota Se le nota O sea Creo que En ciertas cosas Ha resistido bien El paso del tiempo Porque es sencillito Y gráficamente Pues está bien No es una pasada Pero está bien Pero creo que en otras Pues La interfaz Y tal Pues bueno Ha envejecido Con la coña Evidentemente Pero bueno Tampoco He visto casos peores Que tampoco es incomodísima Una vez lo entiendes Un poco El tema Tampoco es lo peor Del mundo Así que estos botones De aquí no sé qué son Aquí no tengo ni idea De qué son estos Botones Pero aquí bueno Pues una noción Tiendes que Caes cada cosa Aunque sí El gameplay Va a ser Va a ser un poquito Lamentable Porque es que Es que No he mirado Ningún gameplay Podría haber mirado Alguno Para guiarme un poco De cómo se ponían Las calles Y al principio He estado Pero bueno Como editaré el vídeo Pues espero que no se note Tanto Y sí Estamos abusando De cafeterías A ver Vamos a poner la casa Ahí Por ejemplo O sea El árbol Quiero decir ¡Guau! Es que ponemos Esto aquí Estamos llegando Ya al límite De la Mira Del parque Del espacio Del parque Mira El baston O sea Claro Es que hay Accionistas Que van comprando Tu parque Y Te lo jodan Mira Ahí vienen Los vómitos Esos Creo que es Peña Vomitando Chavales ahí Encantándose mal Uy 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 Estamos protestando Descontento Descontento Uy Sí, sí Ahí Descontento Gente interesa Y gente Desconduta Hay mucha Ah, ya está Ah, vale, puedes inventar para Diseño de De ampliación De atracciones Ah, ya veo Ah, vale, eso, claro, claro Entiendo, entiendo Entonces, si inventemos Un poquito de cada cosa No se puede bajar más, bueno A ver si así mejor un poco Ah, mira, posibilidad de victoria, joder Es que está bajísimo, vamos a subirlo un poco, ¿no? Que se encajaban del premio En general Ya subimos al 30% Es bastante alto Coste del premio Y el cambio Subimos al prefe Que pesado, como protesta, ¿no? Así que están descontentos Ah, vale, se aplica A todos los que tienes iguales En el parque Vamos a ver esto Y esto, a ver, ¿qué? Canterdad cafeína suficiente Montones Vamos a poner montones Precio de venta Vamos a bajar el precio de venta De esto Para que la gente Vaya más Vaya más Uh, sí, es que está Muy descontenta la gente Y ya casi nadie va Y esto Vamos a bajar el precio Y vamos a poner montones de azúcar A ver, vamos a comprar aquí O sea, a comprar, a contratar Vale, lo guarda Pues tose muchísimo No sé qué sea eso Parece vómito No sé, a lo mejor es que tosen Tome Vale, pues a lo mejor y sin deshacerme, he dejado atrapado al cliente a lo mejor a ver, a ver se cambia el tiempo no quiero irme mira como esta la calle mira como esta tío, lleno de mierda exageracion mira y estoy comiendo aquí estoy sin vergüenza comiendo no quería irme en diciembre no pega nada en el mes de diciembre lloviendo así que vamos a ver si llegamos a verano mira en satisfacción estamos en el 8 bueno claro por encima de euro basura claro con ese nombre euro basura valor del parque 82.000 el año pasado 41.000 hemos mejorado en eso balance más negativo he pedido más préstamo más gastos este año si mira que ahora se ha puesto a negar o sea, esto de verano no tiene nada así para despedir vamos a poner juegos artificiales eso sí, vamos a intentar llegar a agosto que por cierto que por cierto esto lo estoy grabando antes que hace un calor hace increíble y aún así esto lo estoy grabando antes lo estoy grabando en julio pero bueno esto si puedo como es el último vídeo de negociar como es el último vídeo del especial de verano intentaré subirlo si puedo a finales de agosto vale más o menos por ahí si puede si no antes o después pero no mucho después y... y eso el anterior intentaré por subirlo a mitades así pero este como es el último pues bueno creo que espera más a finales de agosto para cerrar el verano aunque se alarga bastante el verano a nivel de estación de clima y de tal se alarga se suele alargar a veces pero... pero claro que aquí siendo gallego ojo, siendo gallego pero hace unas semanas hacía un tiempo normalillo y ahora ya hace un calor en julio y hace calor y... que no me quiero imaginar en agosto cuando subo el vídeo entonces mejor incluso mejor grabarlo ahora porque así ya lo tengo preparado y... y porque así tampoco me muero de calor pues... aquí hay mucha gente contenta ah mira que hemos pedido demasiados créditos vale y que quiere que despidamos a gente ¿y cómo se hace eso? si... claro, claro es que tenemos... vamos a bajarlo a cero no tiene ningún sentido el marzo sobre el precio de los tickets dios el precio del tiro al pato en 480 ah vale, ya estamos en octubre nadie despistado bueno a ver, espera vamos a hacer lo de... mira nos hemos arruinado completamente eh... espectacular pero bueno a ver ¿dónde está el tiro al pato? no me lo puedo creer quiere que lo suba a 400 aparte lo tienes que hacer aparte lo tienes que hacer poco a poco o sea no puedes ni escribir ni... ni hacerlo de golpe tienes que hacerlo poco a poco madre mía tío vale ya está bueno pues nada vamos a dejarlo aquí con este juego theme park vale para quien no lo conozca hay una página en concreto buscáis theme park descargar pirata o algo así vale en español y ya te lo descarga la página vale vale esa está la página vale clásicos básicos el primer juego de la historia en el que podías hacerte cargo de un parque de atracciones me han puesto en el número 11 en el puesto 11 ahí y puedes venderlo el parque 155.000 pues me llegará para ay ese subasta qué dices qué maravilla ese subasta tío increíble ah vale entonces me dejarían comprar este este de europa si claro no tendría pasta para ningún otro pero este sí que se podría comprar pero claro estoy endeudadísimo creo que pega en el tema de aunque el tiempo no sea de verano pues pega para el especial vale y nada así cerramos este especial de verano con 5 vídeos de 5 juegos aunque tengan temática de verano diferentes entre sí con géneros diferentes vale ha habido un género en concreto que ha sido el de supervivencia que sí que se han repetido dos juegos pero bueno por lo demás han sido géneros diferentes los que he tocado vale y nada y también juegos muy diferentes entre sí ya no sólo por el género y creo que ha habido variedad y creo que bueno pues más o menos se han dado los típicos también algún juego típico de verano como el Wind Waker y así vale si se da la casualidad y si a mí me apetece pues el próximo año también estaremos aquí con con más vídeos en en otro especial de verano quiero decir vale y bueno el próximo especial si me apetece si lo hago y si no no sería el de Halloween vale como todos los años normalmente suele ser el de verano que suele ser los 5 vídeos el de Halloween depende depende de si es un juego no muy largo como Little Nightmares que es lo que hacía es lo que hice el año pasado y el anterior con Little Nightmares 1 y 2 pues si son juegos no muy largos pues sí que puedo subir varios vídeos cerca de lo que es el día de Halloween vale mmm pero si claro si es un juego muy largo ya no entonces si es un juego muy largo pues solo sumo una partida el día de Halloween y ya está vale y en navidad igual vale en navidad si puedo también haré un especial de navidad si puedo y nada espero que os haya gustado esta esta serie de vídeos vale seguiremos con normalidad en el canal aunque suele haber también bastante variedad pero bueno pues a partir de aquí ya en plays de todo tipo pero bueno esto siempre está muy bien para añadirle variedad y para probar cosas nuevas vale así que nada gracias por ver el especial de verano y nos seguimos viendo más con más videojuegos en el canal vale hasta la próxima y chao chao no 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 no